¡Abríguez! ¡Fuego! 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 Larga es la espera y la impaciencia, mastica el cuerpo con fervor. Clavan sus palas llenos de tierra, se atrincheran como el sol. Fríos vientos con el filo del temor, soplan de lleno al valiente en su interior. Hay metalúrgicos, otros poetas son, un estudiante que nunca rindió. Pero el colimba fue, detrás del albañil, abriendo fuego con aquel fusil. Como luciérnagas brillan en la oscuridad y van silbando afiladas melodías. Héroes del sur de América, quienes forjaron su ideal. Héroes del sur de América, quienes quedaron en la eternidad. Aviones vuelan con transparencia. Sobre las olas en la oscuridad, sobre las olas en el mar. Van reflejando la valentía, llenos de gloria al volar. En los cielos parecen un resplandor, iluminan de lleno a la patria coronó. El general zarpó, y en los mares quedó, junto a los hombres que custodian su dañado corazón. Pero no estaba en la partida, fue una supuesta confusión. De aquel que ronda bajo el agua, que el Señor nos regaló. No existe el frío, no existe el hambre. Solo Dios y la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Héroes del sur de América, quienes forjaron su ideal. Héroes del sur de Argentina, por las Malvinas en la eternidad. ¡Viva la patria! 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 Gracias por ver el video.